21 horas, 23 minutos, nosotros seguimos aquí. Vamos ahora a las imágenes sobre esta charla que se dio el sábado por la mañana en el Salón Auditorio del Club Esportivo. El tema era habilidades comunicacionales, formación e ideas a tener en cuenta para afrontar un grupo de trabajo. Una participación importante de jóvenes de aquí, de diferentes edades, que contó también con el grupo de jóvenes mutualistas de la provincia de Santa Fe. Esto se dio el sábado por la mañana y nosotros estuvimos ahí.